no 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 y yo bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di channel Aris Manese Peace Pemirsa, selamat pagi Pertemu lagi dengan channel Aris Manese Yang selalu setia Menemani anda dimanapun berada Semoga panjenengan Dimanapun berada itu dalam keadaan sehat Amin Di pemirsa, hari ini Aku mau mengambil dek mahrin Mau jemput dek mahrin Tadi pagi diparani Mbak Erna Pemirsa Udah mandi Alam petepaan pas mandi Terus dijak kesana Sebelum kesana Aku mau Naruh sayur di mangkok Pemirsa, hari ini aku masak asem-asem Ayam Pengen tepuk daging Ini tepuk daging Ini tepuk daging Ini masak asem-asem ayam Masak asem-asem ayam Masak asem-asem Masak asem-asem Pemirsa, siapa Jadi dikasih Biar rotok Polanya luruh Dikai gabit Ini enggak enak ada yang Mampu almu Kok ini enggak enak ada yang Hidri-hidri Hidri apa? Plastik Pemirsa Pemirsa Ini mau Alhamdulillah Bapak sudah sarapan Aku sudah sarapan Masak asem-asem Sudah sarapan Ini Tak campur dengan Pemirsa Apa? Apa jenis ini? Buncis Haru wortel Pemirsa Masak asem-asem Tangan Segerimba Pemirsa Pemirsa Hidri-hidri 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 Daudah Dada Dua Ini loh Mas Rp20.000 10.000 Berarti Dik Seperapat Iya Dulu 9.000 Sekarang 10.000 Jadi Bunda Soalnya Aku Aku Ngetak Kosok Jadi Ini Bapak Bunda Untuk Barang Bunda Biasanya 27 Sekarang Rp30.000 y 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 hay una buena suerte si se es muy bien si bien lo es muy bien ahora tengo la historia que me gustó si me gustó si me gustó si me gustó si me gustó ¿qué es? si me gustó si me gustó si me gustó si me gustó no sengdran bien como en la mañana no jempol no la gente la gente no sepienta no es la gente la gente no sepienta no sepienta si no sepienta sepienta si no sepienta y no sepienta no sepienta no sepienta no sepienta ahora, nosan. En este año alguna. Mejor, ahora mismo nosan. ¿Qué le gusta? ¿Quién me gusta? Osan, todos nosan. Sí. Ya, es verdad. ¿Quién es? Sí. ¿Quién ponemos? ¿Cómo te gustan? Sí, yo, no sé. ¿Puasa? el amén se ha hecho puas no soale mau puasa semoga siang menjalankan ya bayou bala y minta maaf sepuramente yon en exhala porque ni bulan puasa mendekati puasa juronik podoharus kilat kilavan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan a y 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